Toda una tradición. Un año más llevan cariño y detalles a las madres. Como cada 15 de agosto, las damas del Club de Leones de San Isidro del General acuden al área de maternidad del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón para darles un presente. En esta ocasión llevaron regalos a más de 30 madres internadas. Con semanas previas, las damas de la agrupación se organizan para tener todo listo para este gran día. Esta es una tradición ya de 50 años, la cual realizan con mucho amor para estas mamitas.